Evidentemente la soberbia de este hombre no lo deja ver la realidad. ¿Y por qué decimos que no deja ver la realidad? Porque escuchaba que no ve las obras de este gobierno, que no ve los cambios de este gobierno, y se nota que o que no sale de su casa, que no conoce Catamarca, y que solamente habla con los vecinos y que le dicen lo que él quiere escuchar. Porque la realidad de Catamarca se va cambiando de a poco, este gobierno solamente lleva 30 meses de gestión, y creo que ha cambiado el paradigma, ha puesto al ser humano por encima del metro cuadrado, en donde nosotros lo que tratamos es brindarle las soluciones a la gente, por eso hemos tomado las medidas necesarias en los servicios públicos. Si usted va a la empresa hoy de Exapem, ve que es otra realidad a la que era antes en el gobierno de Brizuela del Moral, que en forma abrupta terminaron dándonos las razones en donde tuvieron que intervenir, porque no daba más, los taseris vaciaron la empresa, nosotros teníamos un pésimo servicio, y hoy el servicio en nuestra comunidad se está mejorando día a día, pero en estos 30 meses ha mejorado un paso agigantado, la gente ya no sufre ese corte de servicio que tenía antes, hoy la ve a la empresa que está montada, que tiene su equipamiento, que tiene su camioneta, sus herramientas, todo lo que necesita para que el catamarqueño goce cada día de un servicio mejor de electricidad, lo mismo hicimos con el agua, estamos trabajando en salud, quiero decirle que él hace una crítica, quiero decirle que nosotros estamos hace 30 meses, y hace 30 meses no se puede resolver lo que en 20 años y lo que en 8 años dejó él, quiero aclararle que él ha dejado devastada la provincia, y en cada área donde esté estaba devastada, esa es la realidad, esa es la realidad, y yo le quiero preguntar qué hace por Catamarca, porque lo único que hace es hablar por la prensa, y de vez en cuando, quiero que le explique a Catamarca qué está haciendo en el Congreso, cuáles son los proyectos que beneficia Catamarca y al país, porque no conocemos ninguno.